Un hombre de 42 años, de Huehuetoca, Estado de México, fue arrestado esta tarde por presuntamente haber abusado sexualmente y asesinado a su pequeña bebé de 4 meses. El criminal fue identificado como Leonardo, en. Asimismo, se descubrió que es un militar retirado. Todo ocurrió al interior de su domicilio ubicado en la colonia privadas del Valle. De acuerdo con los reportes, Leonardo acudió el pasado 8 de febrero a una clínica de la ciudad diciendo que su hija no respiraba, sin que él supiera por qué. Leonardo dijo que él estaba a cargo de la menor que simplemente entró a la recámara de su hija y que, cuando se percató de que no respiraba, la llevó a la clínica de inmediato. Tras la atención médica, los doctores comprobaron que la bebé ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades. Personal del Ministerio Público ordenó que se le realizara un examen médico a la bebé, tras el cual descubrieron que había sido violada y que presentaba signos de asfixia. Tras lo anterior, el juez solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Leonardo fue trasladado al penal de Cuauhtitlán, México, donde permanecerá durante todo el proceso legal para determinar su sentencia. Con información de Excelsior, Letra Roja y Milenio Fotos de Teolo Yuquenses y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!